Qué enorme pena, qué enorme tragedia diría yo para la democracia argentina que la derecha cada vez que tiene que tomar una decisión para contribuir a la pacificación entre su panel de posibilidades entre las teclas a tocar la única que aparece siempre como única alternativa sea la de la represión o la intervención de fuerzas de seguridad el espionaje y la violencia Ahora, este es un problema de la derecha en Argentina pero ese problema de la derecha en Argentina se termina convirtiendo en un problema de la democracia Horacio Rodríguez Larreta el otro día decidió que la vivienda particular de la vicepresidenta del país iba a hacer en los hechos una suerte de corralito penitenciario una especie de cárcel simbólica en la que Cristina iba a quedar aislada de aquellos que le querían manifestar su apoyo y movilizó carros hidrantes, patrulleros, guardia de infantería gente con gases, con palos la verdad, eso es un conflicto político no es un conflicto policial y mucho menos penitenciario ¿en qué cabeza cabe? bueno, en la cabeza de gente sin ideas en la cabeza de gente que insisto, cada vez que tiene que resolver una situación de estas características elige el lado represivo ¿sí? la restauración del orden público a como de lugar no, a como de lugar no es a como de lugar no es porque lo que sucede en la Argentina es algo muy grave que no solamente sucede aquí sino que ha sucedido en la región y es que hay dirigentes populares que son perseguidos judicialmente luego que desde los medios se ha instalado la culpabilidad de ellos en situaciones penales en causas penales, en expedientes penales por lo tanto se ha trastocado se ha trastocado ¿sí? se ha vaciado de legitimidad a las instituciones y en ese vaciamiento de las instituciones lo único que no puede imperar es la violencia lo otro es una discusión política lo otro es una discusión política pero claro se ha instalado en la Argentina que la competencia interna de la oposición es en ver quién tiene el método el método más rápido y doloroso para exterminar al peronismo y esto es vuelvo a decirlo una verdadera tragedia porque este país sin peronismo no va a ser mejor va a ser peor pero ¿saben por qué? porque ya lo intentaron lo han intentado con proscripciones lo han intentado con detenciones lo han intentado con desapariciones lo han intentado tratando de meterse dentro del peronismo y construir una cabeza neoliberal dentro del propio peronismo lo han intentado de todas las maneras y no pudieron y eso dice algo de la realidad argentina no solamente de la historia sino del presente argentino que la derecha se niega a asumir y reconocer el problema de la Argentina no es el peronismo el problema de la Argentina es una derecha con pocas luces que cada vez que tiene que resolver un problema como fue en la noche de los bastones largos por citar un ejemplo lo único que se le ocurre es reprimir es violentar es agredir entonces es muy difícil es muy difícil con esta gente que tiene reflejo solamente para reaccionar de ese modo construir alguna política común una vez se escuchaba al embajador de los Estados Unidos planteando un consenso ¿cuál va a ser el consenso señor Stanley? ¿el consenso va a ser el consenso de la violencia aplicar sobre el cuerpo peronista? ¿cuál va a ser Mr. Braden su consejo? ¿qué tipo de consenso quiere? ¿un consenso con gases lacrimógenos? ¿un consenso con detenciones? ¿un consenso con insultos como hicieron con Máximo Kirchner? porque la verdad es que esta idea brillante ¿no? permítanme la ironía de vallar el domicilio de la vicepresidenta del país impedir las reuniones políticas entorpecer el funcionamiento de la democracia reprimir la manifestación pública de ideas e incluso e incluso impedirle nada más y nada menos que al hijo vaya a ver a su madre ¿no? me refiero a Máximo Kirchner está hablando de una situación totalmente desquiciada pero desquiciada por una voluntad de la derecha de este país que sea de bruces con la realidad no van a poder hacer eso que quieren hacer el peronismo va a seguir existiendo los va a sobrevivir como sobrevivió a todos los que alguna vez creyeron que con ellos se acababa no no pasa así no pasa así y uno se preguntará ¿cómo llegamos hasta acá? bueno otras cosas llegamos hasta acá porque el lawfare ha sido un método bastante eficaz para poner la correlación de fuerzas a favor de los sectores que ya tenían todo el poder y a su vez darle poder y gobiernos tratar de revertir esa situación obviamente lleva tiempo no se hace de un día para otro las consecuencias son muy malas y entre esas consecuencias muy malas está la de incluir la violencia como una herramienta más para dirimir las disputas no hay una conciencia pacífica frente a los conflictos por el contrario por el contrario la ciudad de Buenos Aires fue la única donde hubo escenas como las que se vieron con policías con carros hidrantes de todos los lugares de concurrencia y manifestación en apoyo a la vicepresidenta que hubo en el país un montón de lugares más de 20 y pico pero el único lugar donde apareció la violencia policial la violencia institucional fue la ciudad de Buenos Aires le quiero dedicar un párrafo aparte a Cristina Kirchner la verdad es que la vicepresidenta del país soporta ser al interior de 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 la Argentina una suerte de de personas sobre las que se puede descargar cualquier tipo de improperio o cualquier tipo de insulto es víctima privilegiada desgraciadamente de todos los discursos de odio es también el epicentro el centro de gravedad de la política se hace política a favor de ella o se hace política en contra de ella y eso eso demanda una energía importante y la pregunta es si Cristina va a poder si Cristina va a poder con todo esto hasta ahora lo vino haciendo si pero yo siempre pienso es una persona también ayer cuando se se calmó un poco el asunto se fue a comer con la hija como una madre con su hija Cristina es una es una persona que se ha puesto en una situación de vida mediante un compromiso político que es sumamente difícil sumamente difícil la gente se lo va a reconocer por eso la concurrencia masiva que hubo allí en Juncal y Uruguay la gente la va a respaldar sabiendo que ya está siendo en este momento blanco no solamente de los ataques verbales sino víctima de un embate judicial con estos jueces que son los jueces del lawfare los fiscales y los jueces del lawfare entonces creo que es legítimo preguntarse si lo va a soportar puede Cristina o no puede y pensando en eso pensé también en las dirigencias porque en la Argentina nosotros tenemos un problema de dirigencias son dirigencias que la mayoría de las veces se están mostrando impotentes para cambiar el estado de cosas para cambiar el orden de cosas un sector porque convalida este orden injusto y desigual otro porque tiene miedo a que le pase algo a él a su familia o porque no quiere salir escrachado en los diarios y otra dirigencia porque no tiene ideas porque el mote de dirigente en la Argentina no se le niega a nadie aparece Julio Bárbaro por televisión y le ponen dirigente del peronismo yo no sé que dirige no dirigen ni el tránsito pero están en los canales están en las pantallas la oposición en la Argentina la dirigencia opositor en la Argentina no dirige es dirigida los Martín Lustó los Horacio Rodríguez Larreta las Patricia Bullrich no son dirigentes son dirigidos por las corporaciones por los dueños del poder y del dinero y lo que tenemos que tener en claro es que nos empujan a un abismo porque cada vez que fueron contra el peronismo a la Argentina le fue peor y hubo dolor sangre y tragedia no se dan cuenta de eso entonces hay otras dirigencias a las que yo quiero apelar desde este micrófono en este momento que tienen que reaccionar y reaccionar implica tomar partido por la democracia y tomar partido por la democracia es tomar partido por el Estado de Derecho y lo que se vulneró el sábado en la ciudad Cava fue el Estado de Derecho se impidió la manifestación pacífica la reunión los derechos políticos las reuniones de la vicepresidenta del país elegida por el voto popular se querían llevar preso al gobernador de la provincia de Buenos Aires le pegaron al hijo de la presidenta es un diputado de la nación se llevaron dos diputados detenidos y encima quieren tener razón no tienen razón tienen violencia razón hay en que hay una multitud tratando de apoyar a Cristina porque Cristina en los años de su gobierno cuando tuvo que tomar decisiones la tomó en favor del pueblo y no de las de Selit ni las corporaciones entonces yo me pregunto va a poder Cristina porque evidentemente hay una dirigencia más entrenada en el daño que en la construcción política hay una dirigencia cooptada por las corporaciones hay otra dirigencia que tiene temor por el loafer entonces ¿cómo va a poder Cristina sola? y ahí es donde me pregunto ¿está sola Cristina realmente? cierro con una escena ayer veíamos por televisión el debate de Lula con Bolsonaro Bolsonaro con Lula me acuerdo estar viendo por televisión el día que Lula se Lula se parapetó allí en el sindicato metalúrgico de San Pablo tratando de generar una una red un cordón que transformara la injusta acusación penal que se descargaba sobre su su persona en una gran movilización política una gran movilización popular que revirtiera ese escenario junto a 10.000 personas cuando vio que no venía más nadie miró la hora y se entregó a la policía Lula estuvo injustamente preso fue víctima de un calvario judicial por una causa que después se cayó a pedazos y la propia corte terminó corrigiendo el loafer en Brasil hoy Lula tiene grandes chances de ser el nuevo presidente de Brasil en octubre si en vez de 10.000 hubiera habido 100.000 se hubieran evitado todo ese dolor si hubieran evitado a Bolsonaro la democracia brasilera no hubiese caído a estos niveles indigestos de derecha facciosa si en vez de 10.000 hubiera habido 200.000 personas porque Lula resistía o podía resistir si la gente quería resistir con él si la gente no quiere Lula no puede si Cristina está sola entonces con ella pueden todo pero si la gente quiere acompañar a Cristina entonces Cristina puede zafar de la persecución si el pueblo quiere Cristina puede los dirigentes tienen poder cuando tienen detrás un pueblo que quiere que tengan ese poder y que lo utilicen para mejorarles la calidad de vida por eso todavía el liderazgo de Cristina es tan fuerte es tan fuerte es muy parecido a lo que pasó con Perón 18 años después imberbes que no habían nacido cuando gobernaba Perón lo reivindicaban como si fuera un profeta y por qué fue posible eso es que fue tan fuerte ese gobierno puso en condición de dignidad y ciudadanía personas que hasta entonces no tenían nada aseguró entretenimiento distracción educación salario electrodomésticos casa vivienda infraestructura pero sobre todas las cosas le dio a la gente un país un país que hasta entonces era privatizado al alcance de algunos solos privilegiados que vivían en las grandes urbes creyendo que no había nada alrededor de eso ¿cómo que no había nada? había multitudes que querían ir al cine multitudes que querían ver que sus hijos pudieran estudiar fueran ingenieros fueran mecánicos que querían conocer el mar y Perón hizo eso posible por eso su liderazgo trascendió la historia y por eso había jóvenes en los 70 que eran peronistas y no habían vivido ni 5 minutos de peronismo pero todos estaban envueltos habían sido acunados en un relato que era el relato de la dignidad el relato de la dignidad es imbatible con Cristina pasa igual Abel Furlan el otro día junto a Máximo Kirchner en el sindicato en la sede de la UAM Avellaneda planteó que la decisión del secretariado de uno de los gremios más importantes de los gremios industriales más importantes de la Argentina que dio varios secretarios generales a la CGT es acompañar la lucha en la defensa de Cristina Kirchner porque citando a Lorenzo Miguel Abel Furlan lo que dijo es no hay lucha gremial sin lucha política no hay solución gremial sin lucha política y con Cristina nosotros estábamos mejor y sin Cristina tenemos salarios pre-Kirchneristas por lo tanto la proscripción de Cristina que va en contra de nuestros intereses va en contra de nuestros derechos sencillito de Oberol para entender para que todos se entiendan para que todas se entiendan ese fue el discurso de Furlan estaba al lado Máximo Kirchner y Máximo Kirchner contó venía para acá y en el puente de Avellaneda vi que había una pintada que decía si el pueblo quiere Cristina puede y lo bajó a tierra Máximo Kirchner y dijo si Abel Furlan no si los metalúrgicos quieren Abel Furlan puede cerrar una paritaria mejor para mejorar la calidad de vida a su familia entonces siempre si el pueblo quiere porque es el pueblo queriendo el que le da poder a sus dirigentes y a sus dirigentes si el pueblo no quiere no hay poder alguno el poder no te lo da la banda no te lo da el bastón no te lo da TN no te lo da nadie es el pueblo hubo pueblo este sábado y como hubo pueblo comprometido también hubo escenas violentas de represión la poca imaginación de la derecha en la Argentina tiene rumbo criminal casi siempre por eso me gustó esa frase porque pone a jugar a un actor protagónico de la historia son importantes las personas pero la historia la construyen los pueblos y si esos pueblos se organizan entonces son invencibles son invencibles los pueblos son invencibles